Voy a grabar esta madre, güey, tiene que ser mío estos pinches buques de guerra, porque están pensando con sus pinches vidas que qué, o qué, fragata no, navío de guerra, esa es una fragata, se ve bien chiquita, güey, navío de guerra, o sea. ¡Fuego! ¡Al vagón! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡A vuestros puestos! ¡Se ha fallado! ¡Otra vez! ¡Capitán Mortero! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes! ¡Allí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Vira, capitán! ¡Ese es su punto más débil! ¡Fuego! ¡Amarraza a Gaby ahí, el Juan de Pérez! ¡Fuego! ¡Es la bestia de su tirado! ¡Usa el mortero! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tiene mucha potencia de fuego! ¡Más distancia! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Cuál es su merecido, capitán! ¡Fuego! 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 ¡Los han dado, capitán! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Están expuestos! ¡Fizas por la explosión! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Se atoró el estúpido camión de guerra! Se aturó con la fragata Todavía no ha llegado otro carro para correr Ya le bailó El otro navio de guerra Tanta vela como podáis ¡Soltad velas con más ganas! ¡Vestir, cabrón! ¡Fuego! 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 ¡Vamos a borrarlos! ¡Suelve más! ¡Llega! ¡Vamos a subir la bandera! 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 es que tiene tripulación, ¿quién no tiene un tipo a matar a un chido? es que se me hagan un chido de vez en el mundo con un chido de vez en la misma Hay que mirar otro muerto. Está... Este pendejo que no se ve la moda. No se ve. Cifra. Hay que ter acceso. ¡Suscríbete! 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 ¡Tómala! ¡Ahí está! ¡Cubierta despejada! ¡Buque de guerra es mío! ¡Mua! ¡Ya la flota! Imagínate, voy a tener una pura flota de puros buques de guerra, wey. Vamos a hacer cagada todo. Ok, te nombro capitán de este barco. Ahora vamos por el otro. Navión a la flota. Navión de guerra. ¡Soldavia por el viento! ¡Despegad todo el velamen! ¡Vamos! 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 Ahí viene otro navión de guerra hacia acá. ¡No me jodas! ¡Vamos! 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 ¡Cállense, sabandijas! ¡Cállense! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Avai del viento! ¡Dispare al viento! Subid y portad las velas.. ¡A Hirel! ¡A Driveos desperdiciones! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.